hola amigos que tal saluditos a la hora que vean este vídeo traemos un bonito contenido para todos ustedes espero lo disfruten y pues vamos a iniciar pues con estas bonitas tomas y pues espero se queden hasta el final del vídeo porque si va a estar súper súper bonito así que saluditos y pues gracias por siempre estar pendiente de nuestra página y ahora si se viene lo bonito y pues por si te preguntas de qué se trata el contenido pues quédate hasta el final del vídeo que te seguro te gustará y pues ayúdanos ahí siempre a compartir y a dejar tu bonito comentario pues como les decía que se quedaran hasta el final del vídeo pues hoy vamos a mostrarles prácticamente un poco de lo que en su momento pues fue y aún sigue siendo lo que es un lugar donde muchas personas venían pues a lavar ropa antes de tener lo que era el agua potable obviamente esto fungía como pues prácticamente los lugares donde prácticamente la mayoría de personas venían a lavar sus ropas así que miren este bonito paisaje por acá creo que algunas de las personas que somos de este lugar antes reconocer a qué lugar me refiero un lugar que realmente a mí en lo personal siempre que vengo por acá me gusta venir y pues a la vez recordar todos aquellos momentos que venía con mi mamá a este lugar así que quédense hasta el final del vídeo que la verdad yo sé que les va a gustar las personas que ya conocen este lugar sé que les va a traer bonitos recuerdos y algo muy muy bonito de acá es que aún a pesar de los años sigue todavía pues esto que es muy reconocido el palo de eucalipto pues díganme si en sus lugares pueden tener la oportunidad de tener este tipo de árboles porque nosotros acá la verdad sí tenemos la oportunidad y son varios la verdad son varios y tienen una vista muy muy bonita porque pues están frente a nuestra laguna así que la verdad muy bonito súper súper hermoso y créanme nosotros tenemos la dicha de vivir acá y de disfrutar todo este bonito paisaje así que quédense hasta el final del vídeo dejen su comentario y su like qué les parece nuestro contenido porque hoy venimos con un contenido muy muy diferente pues llegamos al lugar que les quería mostrar vamos a ver creo que la mayoría ya conoce este bonito lugar que pues aún aún todavía algunas personas vienen por acá cuando llena bastante la laguna a lavar y pues miren les voy a mostrar porque de los dos lados de acá es donde están los lavaderos pues la verdad ahorita tienen súper limpito acá sacan las lanchas también miren bueno por ahí ahí están unos lavaderos miren ahí ve créanme que aún recuerdo cuando venía con mi mamá que todo este sector acá el montón de pailas por ahí ve esperando turnos porque todo esto se llenaba bastante y pues es bonito recordar todo eso que la verdad hoy en día tenemos el privilegio de ya tener agua potable en nuestras casas así que miren por acá todo esto gente creo que a muchos les va a traer bonitos recuerdos porque es parte de la historia de nuestro cantón de nuestra laguna que en cada lugarcito existían estos lugares para ir a lavar esta bueno básicamente esta piedra que se ve por acá yo recuerdo yo recuerdo que en esta piedra yo me sentaba a un saliar me sentaba a un saliar mientras mi mamá estaba lavando porque cuando llena la laguna gente créanme que todo esto acá se llena de agua todo esto todo esto se llena de agua y a veces esa piedra quedaba como pues a donde se ve esa pequeña división ahí justamente por ahí por ahí ahí hasta ahí quedaba de agua a veces y pues uno va de pequeño de niño la diversión era venir a estar ahí sentado en la sombrita y pues anseleando y por acá también habían algunos pocitos que eran pues nacimientos de agua que pues hoy en día pues ya ha secado bastante la laguna pero por acá por este sector acá estaban algunos y todo esto todo esto acá había en lavadero todo esto acá había en lavadero y pues muchas personas venían y traían su buen poco de ropa la verdad a lavar por acá está un pocito que pues ya tiene bastante tiempo por ahí se logra apreciar por ahí y pues la verdad no solamente este era el lugar porque hay muchos sectores de acá de las orillas de la laguna donde servían como lavanderías en este caso por decirlo así o decían vamos a lavar en este lugar se les reconoce como el cerco de piedra y pues así hay muchos lugares más que también servían para que las personas vinieran a lavar su ropa y aquí pues entre todos armaban sus lavaderos y se ponían de acuerdo y pues armaban ahí el lavadero buscaban la mejor piedra posible la verdad para que quedara en un lugar súper súper perfecto así que para las personas que están en el extranjero y que si más de alguna vez vinieron a a lavar a este lugar reconocido como el cerco de piedra les traemos este bonito video para todos ustedes que lo disfruten porque la verdad ya dije que quería hacerlo y como les digo no solo es este hay otros lugares más donde también se iba a lavarroque familia si les gusta nuestro contenido compártanlo y déjenos ahí su bonito comentario así que saluditos y bendiciones si te trae recuerdos déjanos saber ahí un comentario y no te olvides si aún no nos sigues en la página dale a seguir bendiciones feliz tarde para todos 10 do do p d do do do